Vengase pa' acá, imbécil, ¿te crees muy gracioso? No, 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 por favor. Te vamos a comer los rasos y vuelvo el cerebro si tienes X-Men. Ayuda, un negro me quiere cocinar. Y luego las piernas y la cabeza las usaremos para que mi carro tenga una nueva llanta y todo. Cuerto quedará como un vacío como cuando tu novia te dijo que no te amaba y... Quien chucha ser es, nigga. Nosotros... somos D-O. ¡Guau! ¡Ay, te peste lo psicóloga! ¡Madre mía, Willy! En bueno es que tengo una cagada negra mutante pegada en mi cola. Adiós, señora Laura.